Con su venia, Presidenta, la razón por la que no está aquí el Secretario de Hacienda es porque así lo decidió el órgano legislativo facultado para citarlo. Por eso no estamos en el supuesto jurídico que ustedes están invocando. Por eso no hay ninguna omisión, ni puede haberla, de ningún miembro del Poder Ejecutivo. Queremos hacerles un llamado para que dejen de mentir, para que dejen ya de mentir de una vez por todas. Porque así nunca más, nunca más van a recuperar la credibilidad. Porque no le ayudan, no le ayudan a este espíritu republicano. La bancada de Morena, las bancadas de la coalición, juntos haremos historia. Ya estamos listas y listos para llevar a cabo el ejercicio del análisis del informe, para que se lleve a cabo la discusión profunda del informe de gobierno. Eso no es esta discusión. Lo único que tenemos que aclarar es que hay un acuerdo firmado por la mayoría de la Junta de Coordinación Política y validado por este Pleno de que se lleven en las fechas que ahí están establecidas. Eso es lo real y esa es la verdad. Lo demás son mentiras y más mentiras que se repiten. Y en todo caso lo que diría es que quien tiene que disculparse es quien viene a esta tribuna una y otra vez a decir mentiras. Entonces, dejemos ya esa etapa, dejemos ya, demos paso a lo importante en esta sesión. Ya dejemos atrás las tácticas dilatorias y dejemos atrás las mentiras. Es cuanto, presidenta.